Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Porque hace 25 años que tenemos la ley de la dictadura, es irracional, habrá que preguntarse por qué. Las presiones siempre pudieron más que la voluntad política, pero hoy la firme decisión de la Presidenta de la Nación de instalar este debate enriquece a la sociedad. Hay que hacer un debate honesto con todos los sectores, no hacer una ley de coyuntura, sino una ley que le dé pluralidad a todas las voces de los ciudadanos de nuestra patria. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal y más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Participar.